Música Le viene bien el rojo y el contraste negro a este Honda HR-V 2020 que manejamos aquí en Arterias Tapatías que les puedo decir es una prueba de manejo que cumple con las expectativas si es que estás buscando un vehículo utilitario, deportivo pero al mismo tiempo para trayectos largos y muy placenteros debo decirles que este auto me impresionó desde su interior ya que tiene unos materiales y acabado piano para la consola central insertos de aluminio para las bocinas tiene por ahí algunas salidas de aire acondicionado y las manijas de la puerta que bueno pues es lo que lo caracterizan a primera vista además de su sistema de aire acondicionado táctil con clima automático para la versión Prime y Touring fue la que pusimos a prueba aquí en Guadalajara una de sus bondades es brindar una gran cantidad de espacio a los pasajeros y eso me consta por ahí hicimos incluso la prueba Electrolid que la pasó muy bien, tiene sus espacios para sus bebidas perfectamente pensados en cualquier bebida de tu preferencia y bueno porque utilizamos la medida de Electrolid porque normalmente es una de las más anchas y cuando un auto pasa la prueba Electrolid créanme que ya pasó toda la prueba de la bebida que ustedes prefieran este vehículo atrapa miradas ya que tiene un diseño totalmente deportivo que para la versión 2021 no cambió mucho podemos todavía apreciar una variedad de portaobjetos en la consola central y un espacio para colocar tus pertenencias en la parte de abajo de la palanca de velocidades eso me encantó porque ahí puedes meter el bolso, la cartera, el celular, el cargador del celular este vehículo posee totalmente visibles las conexiones para USB para puerta auxiliar y las salidas de 12 voltios en el espacio de la cajuela pues que les puedo decir 688 litros suficientes ya sabes para cargar el arbolito de navidad con todo y nacimiento pero al abatir los asientos de plazas traseras podemos contar con un total de 1600 litros no hombre con esto pues te puedes aventar la mudanza de tu departamento sin problema se abaten los asientos con un mecanismo que se le denomina Magic Seat que también podrá elevarse con dirección hacia el respaldo para almacenar objetos más largos clásico que compras algunos tubos largos bueno pues este vehículo te va a permitir hacer esta maniobra respecto a su motorización tiene un i-VTEC de 1.8 litros de 4 cilindros que genera unos 141 caballos de fuerza y un torque de 127 la verdad es que es un buen torque tiene un buen arranque te va a responder muy bien este vehículo todo esto acoplado a una caja manual de 6 velocidades recuerden que esta marca nipona pues es líder en la venta de SUVs como la CR-V y la HR-V son dos productos consolidados aquí en el mercado mexicano y bueno pues para esta versión del Touring viene equipada con un sistema de infoentretenimiento encabezado por una subpantallita de 7 pulgadas que es totalmente compatible con teléfonos inteligentes ya sea Apple Car o Android Auto me encantó que en materia de seguridad equipa 4 bolsas de aire control de estabilidad y tracción de freno freno de mano electrónico con función Brake Hold y frenos de disco con sistema ABS por cierto tiene una cámara de reversa con 3 ángulos diferentes de visión esto te permite tener pues todo el panorama a la hora de poner reversa tiene su sistema de arranque pendientes es uno de los vehículos de mayor seguridad en el planeta ya que tiene la máxima distinción que otorga la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de Carreteras el hecho de que tenga dos bolsas de aire tipo cortina pues habla de esta preocupación de los japoneses por dotar esta camioneta con estos sistemas de seguridad tiene un asistente de cambio de carril que la verdad si te despiertas si te quedas dormido y dispone de una cámara en el espejo lateral derecho que proyectada a una imagen más clara del sistema de infoentretenimiento te da un control total en tu vehículo a la hora de esos viajes en carretera este vehículo es uno de los favoritos para el consumidor mexicano y ahí le va a los precios y versiones la versión Unique MT 339.900 pesos y la versión tope de gama Touring que fue la que nosotros probamos aquí en Guadalajara en un color rojo escarlata está en 423.900 pesos chuladas de maíz preto este Honda HR-V 2020 que bueno pues ya lo quiero volver a manejar y saludos a todo el equipo de Fernando Maqueo y compañía que la verdad hacen una buena labor de hacernos llegar las unidades a Guadalajara y bueno pues poderles nosotros compartir estas reseñas continuamos aquí en Pro de Manejo ¡Gracias!